Fuckers, denle de aquí no se equivoquen Yeah, fuckers, dime tú quién está opaca Fuckers, por ustedes no pierdo enfoque Yeah, fuckers, esto es pa'l que ha subestima Fuckers, denle de aquí no se equivoquen Yeah, fuckers, dime tú quién está opaca Fuckers, por ustedes no pierdo enfoque Yeah, fuckers, esto es pa'l que ha subestima Hace tiempo que yo ando tranquilo Vacilo en la pista, tripeo y rumbeo Hace tiempo que solo trabajo Me busco los mil, por perras no peleo Tampoco chanceo, no ando hablando feo En calle es polvorín, no me caigo a paseo Se acabó el recreo, formando el acreo Son mucha maldad, pero yo no les creo Estos loquillos, piensan que asustan dos pastillos Pero solo tienen fama de pillo Yo siempre ando con brillo, sin nada en los bolsillos Salgo un fin de semana y vidrio pa' arriba los pillos Soy así de sencillo, con letras lo escribí Yo gesteando que anda ganado y lo volvió pa' pelillo Le rompen el fundillo por comerse el bombillo Mientras yo cobro elegante roban son ladroncillos No me asombro, tipo 0 no anda con tombo Y a mí tampoco me gane de combo Ropo caja con bombos y en la carretera acelero a fondo No me digan que lo que todo es negocio redondo Aún ellos mismos se han sentenciado Por comérselo a lo en todo momento En la mira ya están marcados La tardanza es una sola y lo siento Fuckers, denle de aquí no se equivoquen Yeah, fuckers, dime tú quién está opacao Fuckers, por ustedes no pierdo enfoque Yeah, fuckers, esto es pa'l que ha subestimao Fuckers, denle de aquí no se equivoquen Yeah, fuckers, dime tú quién está opacao Fuckers, por ustedes no pierdo enfoque Yeah, fuckers, esto es pa'l que ha subestimao Fucker, hate, somos agua y aceite No van a subestimarse con bobomas que intentes De laboratorio musical directo al cliente No le hagas mentes, al jaycor, ni al diente Stop, menor, dele por ahí le do La historia del mochador aquí se repitió Toda aquel que nunca te apoyó Algún día por allá dirá cómo te conocí Impresión no causaste Si le tiraste a mi parce Por aquí el dueño del parque Quieres hacer lo que hacemos y en el beat nunca encajaste Mantente alejado de la orilla Que no te queda nada si estos caimanes te pillan Si nunca me apoyaron, bueno, márcate la milla Que el combo de los canes afilando su cuchilla Fuckers, fuckers, rockers, monster, money, gotes Paga protes, le pasamos por encima con las chopper Tenemos un 925 y dicen dónde Llegan esa crítica y haría fumar monte Después que le hablamos claro se nos esconden Sigan vacilando con su Royal Rumble Tan claro que el rap de Merida tiene su nombre Fuckers, denle de aquí, no se equivoquen Yeah, fuckers, dime tú quién está opacao Fuckers, por ustedes no pierdo enfoque Yeah, fuckers, esto es pa'l que ha subestimao Sonando diferente THTudios, J-Horse, Alecán, 2016 For ustedes no pierdo enfoque Yeah, fuckers, esto es pa'l que ha subestimao No, 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 no No, 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 no